Me considero una persona muy fuerte de cabeza, muy fuerte de cabeza. No le pidas nada al de arriba porque estás solo. Estás solo y es como vos llegaste. ¿Cuándo, cómo y dónde? Vos decime cuándo jugamos, dónde y contra quién. Yo voy a ir a jugar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Elemental. Hoy, episodio número 24 con Fernando, el enano Martínez, donde hicimos un recorrido en sus casi 30 años de carrera profesional. Quiero agradecerle a los amigos de Bullish, de PisaPi y de Barberball por el apoyo a nuestro espacio. Fernando, el enano Martínez. Bienvenido, enano. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Por suerte, bien, contento, disfrutando, aprendiendo también a la vez de un montón de cosas. Y bueno, la verdad que llevándola bien y tranquilo por sobre todas las cosas. Bueno, bien. Ahí ya quiero meterme justamente en eso. ¿De qué estás disfrutando hoy día? De la competencia, del día a día. Hoy día, con tantos años de carrera, ¿qué es lo que te toca disfrutar más? Y estoy disfrutando todo. Ahora estoy disfrutando todo. Disfruto de la victoria, disfruto de la derrota, en cierta forma. Disfruto del día a día, de poder estar en un vestuario, que la verdad soy un afortunado. Con la edad que tengo, poder estar siguiendo, compartiendo vestuario con muchos compañeros. A su vez, muchos muy jóvenes, que trato de, en esa parte, tratar de liderar un poquito. Pero estoy tratando de disfrutar de todo un poco. No toda mi carrera me costó poder disfrutar o aceptar algunas cosas. Y ahora pienso que con el pasar del tiempo realmente lo estoy haciendo. Sobre todo estos últimos años, durante la temprana edad de la carrera, me costaron un montón de cosas, la verdad. Ahí al pasar dijiste la palabra liderar. Quiero preguntarte, eso de liderazgo nato, ¿lo traes de chico? ¿Se fue dando? ¿Cómo es? No, pienso que se fue dando. Uno no nace con eso. Uno tiene que ir sorteando obstáculos a medida que va avanzando. Yo durante toda mi carrera fui luchando. No nací en un club muy reconocido a nivel de jugadores, que sacaba jugadores para todos los equipos. Entonces fue una infancia muy dura, el cual me tocó vivir, bueno, el tema de la altura, que ya lo tocaremos en otro momento ahora. Y bueno, fue siempre duro, duro y siempre una lucha interna. No era para demostrarle a los demás, sino era para mí, para demostrarme que yo podía jugar, que había un enanito que jugaba bien en formativas, que había un enanito que jugaba bien en el metro, con muy poca edad. Pero después siempre se hablaba que el enanito jugaba bien porque era segunda. Después me tocó subir a primera. Siempre fue una lucha constante, pero interna, interna. Siempre contra mí, para poder demostrarme a mí que estaba a la altura y que podía llegar y que podía lograr cosas importantes. A medida que fui creciendo, pienso que esa mentalidad me dio para fortalecer. Y yo me considero una persona muy fuerte de cabeza, muy fuerte de cabeza. Y bueno, trato siempre de darle para adelante. Un poco pienso que viene todo eso forjado desde la infancia, ¿no? ¿Y vos pensás que hay algún momento donde decís, bueno, ya me hice mi nombre, ya le gané a esta lucha interna? Digo, no sé, por decirte algo, capaz que cuando llegaste a la selección, cuando saliste campeón, digo, ¿hay algún momento que decís, bueno, me demostré que puedo, quiero seguir? Y yo, sí, sí, hay momentos, sí. Hay momentos que decís, bueno, hasta acá llegué, ¿y ahora qué? Me tocó, primero, como te dije, quería jugar en primera. Bien, debuté en primera con 15 años. En aquel entonces era dificilísimo. Yo estaba en segunda, pero bueno, no podía saltear de categoría como era ahora, que un cadete puede jugar en primera. Yo tuve que salir campeones en menores el último día para ir al otro día a jugar en primera con Montevideo, en aquel entonces que tenía 15 años recién. Porque si iba a jugar una semana antes, no podía jugar las finales. Entonces, bueno, primero fue jugar en primera, después fue jugar en primera división, mismo, en aquel entonces era federal, no era liga, era jugar en liga. Y bueno, después vino el paso más importante, que era que yo quería jugar en la selección. Y quería jugar y quería demostrar que yo podía jugar a nivel internacional, pese a lo que todo el mundo hablaba y rumoreaba desde que prácticamente tengo nueve años que arranqué a jugar al básquetbol. Entonces, pienso que hay un momento de quiebre que uno dice, bueno, y ahora ya logré esto. ¿Y ahora qué? Y ahora sigo arriba del tren. Es como a veces hablo mucho con los chicos cuando me toca dar charlas y todo. Bueno, yo considero que el tren pasa para todos, pasa para todos. Están vos, si estás pronto o no, para subirte. Si estás pronto, te subís. Después ve cómo te bajás. Yo sigo arriba del tren. Yo sigo andolé, sigo andolé, sigo andolé. Yo no me bajo. ¿Cuándo me voy a bajar? Y el tiempo dirá, sé que queda poco. Ese transcurso del tren viene hace un largo tiempo. Pero bueno, le sigo poniendo las mismas ganas, sigo con la misma mentalidad y la misma filosofía de cuando dije a los 15 años, dije, quiero ser jugador profesional. Y a partir de ahí, sigo igual. Quizás una vida aburrida en familia, porque es así, es complicado. Pero bueno, también trae muchas cosas lindas, muchas alegrías. Pero es una vida difícil cuando uno dice, bueno, esto es así, no es intermedio. No, no, es blanco o negro. Y bueno, yo hice y me mantengo en esa parte desde prácticamente hace 30 años prácticamente. Es una locura. Y bueno, ahí dijiste cosas muy interesantes al pasar. Y te ha tocado ganar cosas con la selección, algo que como país no nos pasa hace tiempo. Digo, ¿cómo ves la selección hoy día? ¿Qué tanto lo extrañás? ¿Cómo lo seguís los partidos? ¿Qué sentís por eso? Sí, me tocó ganar una medalla de bronce, la verdad, divina. También tuvimos tercero, vicecampeón en Sudamericanos. Pero pienso que la medalla de bronce, por la forma como se dio ese partido puntual, fue de lo más lindo que me tocó vivir en este deporte. La selección, sí, la extraño. Obviamente que la extraño y me hubiese encantado poder estar en este momento. Cuando yo estaba en la selección, en aquellos años, es una realidad que había muchos problemas internos. No solo problemas entre jugadores, sino problemas también que de repente te encontrabas que un día entrenabas en el cilindro, otro día se ibas a entrenar a cordón, un día te tocaba a Huelk, llegabas y la cancha estaba cerrada, te tocaba de repente el cilindro, que no había agua caliente, por lo general se da en invierno, no teníamos ropa para entrenar, era realmente muy duro estar, si bien lo tratábamos de contemplar con toda la euforia de poder estar en la selección y defenderlo, como lo hicimos todos, cada uno que se puso la camiseta la defendió al máximo, era otro momento al que se está viviendo ahora, que se cuenta con un montón de, con lo mínimo, como yo siempre digo lo mismo, a mí dame lo mínimo indispensable para jugar, pelotas, cancha y agua caliente, y nada más. Pelotas, cancha y agua caliente, cancha fija, agua caliente y pelotas, con eso ya estamos, pero en aquel entonces la verdad que no contábamos con eso, era duro, y ahora obviamente que la sigo, lo veo por la televisión y me encanta verlo, y bueno, y me encantaría también poder que el equipo dé el salto de calidad para poder meterse en cosas importantes que no lo hemos logrado estos últimos tiempos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y ahí, bueno, al pasar dijiste, quiero volver al tema de la altura, ¿cuánto es que me dice exactamente? Y, en puntita de pie, capaz de unos 73, unos 71, unos 70, siempre fue un poquito, es el tema de la altura, sí, pero lo vengo lidiando de hace mucho tiempo, en mini era enorme, en mini que era, era uno de los más grandes de la categoría, después obviamente me, me salté una etapa de crecimiento, y quedé en esa altura durante el resto de mi vida. Y ahí, ¿qué tanto tuviste que aceptarlo? De decir, sí, soy el enano, y en algún momento te molestó, te molestaban por eso, o lo aceptaste desde el principio? No, 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 en aquel entonces pienso que no se midía tanto, era un chiquitito más, jugando formativas, como me toca ahora verlo, que de repente, bueno, yo soy entrenador de la Omar, y me toca ver de repente muchos chiquitos, también con la 44 jugando, y me llena de orgullos aparte, entonces era un chiquito más jugando formativas, formativas, este, nunca me costó, sí, después a medida que arrancamos a crecer, que ya empecé a tomar un nombre, que fuimos campeones, cadetes, juveniles, era segunda división igual, pero teníamos buenos planteles, y buenas categorías para poder salir campeón, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a lidiar un poquito más con que ya se rumoreaba que había un enanito que jugaba bien, y bueno, todo lo que te conté anteriormente, que, bueno, era segunda, formativas, después debuté en primera con 15 años, como te dije, ya empecé a tomar el gustito, ahí fue cuando dije, bueno, si llegué hasta acá, ¿por qué no apostar a esto de lleno? Y bueno, y fueron largas horas que pasaba en el Club Montevideo, me acuerdo que mi viejo me llevaba a las 4 de la tarde cuando iba al banco, y me iba a buscar a las 11 de la noche, y ahí estaba todo el día picando la pelota, atomizando al canchero, que no me dejaba picar la pelota hasta las 5 de la tarde que se levantaba la siesta, y bueno, y esa fue un poco mi rutina de vida desde los 14, 15 años hasta que llegué a primera. Claro, casi unos 30 años de carrera donde incluso jugaste en el exterior. Sí, jugué un par de, tuve un par de experiencias, una, me fui a Europa muy chico, con 18, 19 años, estuve, en aquel entonces era la EVA, que era como la LEV de ahora, estuve un año en establecimiento Tero de Cambados, nos fue relativamente bien. ¿Estabas solo vos? Estaba solo, ya ahí estaba con mi mujer, que comparto con mi mujer hace también prácticamente 30 años, de los 17 años que estuve con ella, estuve tres meses solo, mi mujer fue tres meses, y después me quedé tres meses más solo yo, ahí ya era padre de mis dos hijos, Tomás y Tiago, y bueno, fue una experiencia realmente muy linda, después vine para acá, y bueno, después acá ya arranqué en Aguada, el primer año, y también en el metro, jugábamos a la par, primera y metro, y bueno, ahí empezamos a forjar un nombre, un nombre que se empezó a renombrar más de lo que eran las formativas, ya ir jugando primera. Y cuando llegaste a España, ya te conocían, tuviste que hacerte un hombre de cero, ¿cómo fue esa llegada? No, ya me conocían, porque había, había estado, Fridi Hammer en ese equipo, y lo habían llamado para, para, para tener referencias mías, y obviamente le llamaba una atención, le llamaba la atención, sobre todo la cantidad de puntos que hacía, con la altura que tenía, y bueno, Fridi fue un poco el nexo con el equipo, y bueno, y tuve la primera experiencia allá en España, después acá ya unos cuantos años más tardes, luego de haber salido campeón, estuve también la chance de poder ir a Venezuela, que estuve en Guaros de Lara, antes de que Guaros después fuera campeón de todo, durante años, a nivel sudamericano, y bueno, estuve un par de semanitas ahí, porque la verdad no siguieron las condiciones, para, para poder seguir, si bien el equipo quería que siguiera, no me sentí cómodo, y decidí el paso al costado, la verdad. Enano, ¿sabes que cuando hablando con, con deportistas de distintas disciplinas, que tienen también un montón de, de años de carrera, me interesa mucho tocar el tema nervios, el tema ansiedad, pero no el tema nervios como algo malo, sino como ese cosquilleo que sentimos los deportistas, previos a competir, y te quiero preguntar, ¿cómo lo llevas hoy día? ¿Y cómo lo has llevado a lo largo de tu carrera? Si lo has ido controlando, si hoy capaz que lo disfrutás, pero ¿en algún momento llegaste a, a sufrir esos nervios previos al partido? Sí, yo pienso que sí, 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 pienso que a todo el mundo le pasa, este, no solo los deportistas, no, el cosquilleo ese está, cuando un chiquilín no es tuya, tiene que dar un examen, y sabe que, está jugado una bolilla, o hay diez, y está jugado dos, ese cosquilleo está, y también están los deportistas, y, y es duro de llevar, sobre todo en el inicio, y sobre todo cuando uno está, en el ojo de la tormenta, que bueno, este, a mí me tocó perder una final con Aguada, y, y fue una parte realmente muy dura, y es cuando yo te decía que, que me costó muchísimo, aceptar la derrota, este, yo también lo hablo mucho con los chicos, que cuando uno, aprende a aceptar la derrota, más rápido va a crecer, yo no entendía, por qué había perdido esa, esa final, si yo había hecho todo bien para, a mí me costó aprender, que hay jugadores, que, perdón, que están, y que entrenan igual que yo, o más que yo, y tienen las mismas condiciones, las mismas chances, de poder salir campeón, entonces, cuando me chocó la primer final, estuve realmente muy mal, tuve dos semanas, que no quería saber nada con nadie, ¿qué edad tenías ahí? y ahí tenía 24, 25 años, este, y claro, capaz me chocó un poquito más, porque en ese equipo de Aguada, era un rejuntado, que había armado Aguada en ese momento, y nos daban como que descendía Aguada, y otro más, y llegamos a la final, ¿verdad? Entonces, este, me costó, me costó realmente, los nervios estuvieron, esto que hablás vos, del cosquilleo, y me tocó perderla, es una realidad, me tocó perderla, y estuve realmente muy mal, este, un par de semanas, estuve que no quería saber nada con nadie, ni mi mujer, mis hijos, no quería saber nada con nadie, y, este, es duro, es duro, pero bueno, cuanto más rápido uno logre aceptar la derrota, mucho más va a crecer, este, al otro año tuve la suerte de jugar otra final, y poder ganarla, entonces, este, la revancha está a la vuelta de la esquina, ahí es un poco el formato de vida que tengo yo, que, que lo hablábamos recién, que no guardo muchas cosas de, de lo que pasa, yo lo que pasa para atrás, lo tengo todo acá, no me lo borra nadie, lo tengo perfecto, lo que pasó, ya está, yo termino un partido, termino un campeonato, de vuelta a la página, y ya apunto a lo que viene adelante, quizás, no es lo mejor, pero es mi forma de ser, desde que hace mucho tiempo, y es lo que me ha ayudado, va a mantenerme vivo siempre, entonces, este, es la forma que elegí, eh, los nervios están siempre, ahora, con la edad, logro, quizás, este, no transmitirlos tanto para afuera, y los vivo de otra forma, ya no tengo ese cosquilleo, cuando voy a jugar un, un partido importante, estos últimos años, me han tocado jugar partidos, prácticamente por el descenso, y no tengo ese cosquilleo, y tampoco me gusta, este, un bombe de samiante del partido, yo estoy tranquilo, normal, ya sea, para jugar una final, como para jugar el último partido por el descenso, estoy tranquilo, y no trato de transmitir, y trato de transmitirle eso, al resto del equipo, bueno, si el enano está tranquilo, eh, vamos bien, vamos bien, y todos vamos por ese lado, me parece que es un poquito por eso, también que lo hago, este, pero hace mucho tiempo, que ya no tengo ese cosquilleo, viste, de, de, de pibe, que cuando te tocaba cosas, tocar, jugar cosas importantes, estaba ahí, estaba vigente, antes de empezar, hasta que la pelota iba arriba, y después ya, a jugar, pero, pero sí, sí, pasé por eso, mucho tiempo. Sí, igual, viste eso que decías, de que capaz que no es lo mejor, pero sin duda, que para el deportista, sería lo ideal, pasar de página, ante la derrota, y ante la victoria, ¿no? Porque no, no estoy diciendo, ante, cuando se termina un torneo, va a salir campeón, o termina la temporada, te digo, yo qué sé, capaz que ganás un partido importante, y muchas veces pasa, viste, que en el equipo ahí, ese afloje involuntario, que el ideal, es pasar de página, lo antes posible, ¿no? Totalmente, totalmente, es duro también, porque no todas las cabezas, funcionan igual, sobre todo, cuando perdés, más que nada, que es, porque cuando ganás, está la euforia, y está ese afloje mental, que uno dice, bueno, zafamo de esto, jugás un clásico, ganaste el clásico, dijiste, bueno, ya gané el clásico, para el hincha, es un partido importantísimo, como lo es para vos también, cuando lo vas a jugar, porque no puede ser, que vos, tengas que jugar diferente, un clásico, a el equipo rival, que sigue después, el clásico te toca, la fecha 4, el partido 5, tenés que ir a jugarlo igual, que como fuiste al clásico, entonces, eso es un poquito, lo que lleva de repente, a que, a que, a que las varas, se miran diferente, en algunos aspectos, viste, la cabeza de uno, que está fuerte, y va a jugar siempre igual, cuando, cómo y dónde, voy a decirme, cuándo jugamos, dónde y contra quién, yo voy a ir a jugar, yo voy a ir a jugar, no importa que sea el clásico, que sea el último, que sea el primero, yo voy a jugar, después puedo ganar, o perder, sí, pero, yo voy a jugar, no me importa, quién es el equipo rival, no voy a, a tirarme de cabeza, porque es un clásico, no, no, yo me voy a tirar de cabeza, porque la bola está para tirarse de cabeza, sea el clásico, sea el último de la tabla, yo voy a ir a jugar, listo, eso lo tengo ya, impuesto en mi vida, en mi vida, hace mucho tiempo, por suerte, y veo que de repente, hay muchos jugadores que les cuesta, uno va más motivado de repente, a jugar un clásico, un partido importante, que de repente otro, que no pasa nada, si lo perdemos, y debería ser lo mismo. Claro, y que muchas veces hasta es involuntario, que no te das cuenta, pero pasa. Totalmente, pero la floja está, y ahí es cuando se diferencian los jugadores, que realmente están siempre, y los que de repente, se prenden algunas noches, unas noches sí, unas noches no, y bueno, eso es un poquito lo que, lo que pasa con muchos jugadores. Ahora, lo que estamos en el ambiente, el básquetbol, y bueno, hemos visto tu carrera, muchos años de tu carrera, sabemos, o por lo menos, es mi sensación, mi punto de vista, que te gusta los finales cerrados, que te gusta tirar la última bola, o por lo menos lo que yo veo, que disfrutás de tener esa última bola, esa última, digo, ¿qué tanto te gusta? ¿Qué tanto lo disfrutás? ¿En algún momento lo padeciste? ¿Pensás que son los últimos años de tu carrera que has ido evolucionando con eso? ¿O siempre lo tuviste eso de querer tirar la última? Está buena la pregunta, no sé si siempre lo que me gustaría es ganar por 10, y no tener que tirar la última, si vamos a ese aspecto, me parece que es lo mejor, pero sí, es algo, es algo que tengo, que de repente me gusta, jugar con la presión, y lo he adquirido durante toda mi carrera, hay un dicho que está muy bueno, que es, pocos saben lo que se siente, errar la última pelota, pero muchos menos saben lo que se siente, meter la última bola, entonces da para reflexionar, porque es así, no todos tienen la suerte de tirar la última, no todos, y muchos menos tienen la suerte, de poder meterla y saber lo que se siente, yo salgo que, que me gusta tomar el reto, o quizás no tirarla, sino tomar una buena decisión, y poder hacer algo productivo, para que el equipo gane en ese momento, porque de repente uno habla, claro, puedo meter algunas bochas importantes, como decís vos, que tenés marcado, que he metido bochas importantes, y todo, pero también, me ha tocado de repente, jugar y repartir, para que el equipo gane, y quizás no tiene la misma trascendencia, pero es también muy valioso, porque de repente uno se queda con el último, bueno, el área no me metió la última bola, sí, pero a mí me dejaron solo, para que yo meta la última bola, entonces, el mérito, es de él también, que me deja solo, y de todo el equipo que funcionó, para que pasara eso, entonces, yo lo trato de ver por otro lado, el tema de la última bola, sí me gusta, no te voy a decir que no, final cerrado, la voy a agarrar, la voy a agarrar, y voy a tratar lo mejor, para que el equipo sea, pero es algo que he pulido, y he hecho durante toda mi carrera, no es que lo hemos descubierto ahora, siempre en finales cerrado, me gustó agarrarla, y bueno, y ya sea para tirar libres, para poder tirar una bocha de dos, una flotadora, o lo que sea, siempre la voy a ir a buscar, y voy a tratar de buscar la mejor opción, para que el equipo gane, nada más. ¿Y tenés recuerdos de algunas, supongo que han sido varias, pero tenés recuerdos de algunas que hayas cerrado? Sí, me acuerdo de una nahuada que venía de una lesión, esa me quedó grabada, venía de una lesión, y quedaba la última bola, e hicieron un cambio de hombre, y yo quedé con un extranjero, tres de ellos, que era el mejor defensa, no me acuerdo, y le jugó uno por uno, y me comí una tapa bárbara, y lo quise ganar yo, cuando la ventaja estaba del otro lado, y López me agarró, y me miró, y me di cuenta enseguida, que él había macañado, y me acuerdo, eso me quedó grabado, porque fue un momento que yo venía de una lesión, no me acuerdo, me había perdido uno o dos partidos, tampoco soy un afortunado, no tuve muchas lesiones en mi carrera, pero quise definirlo, y no estaba en condiciones de definirlo, porque venía de un parate prácticamente 10 días, y tomé una mala decisión, y como esa debo haber tomado varias más también, por lo general, son muchas más las veces que le arrasque, que la que la podés meter. Y ahí yendo a tu cabeza, en el momento donde sabés que se viene una pelota pesada, como se le llama, ¿hay un autodiálogo con vos mismo, de decir si la voy a tirar yo, voy a definir yo, voy a decir yo, o no lo pensás mucho? No, por lo general trato de decidirlo antes ya, trato de decidirlo antes por donde pasa, sin ir muy lejos ahora, que me tocó meter también una contra oligol, creo que fue que metí un triple, un triple y una flotadora también. Bueno, esa fue después, pero digo, yo ya le había dicho a Sergio que me la iba a tirar de primera, porque quería ir al 2x1, y no entendían por qué, y me la tiré, pero por lo general trato de visualizar lo que voy a hacer antes, digo, hay tiempo muerto o algo, veo cuánto queda, según cómo está el score, están en colectivas, no, a quién me conviene atacar, trato de analizar, no es que me la tiro porque, sin pensar, no, no, me parece que tengo un trato de que haya un concepto, por qué, buscar una cortina para un cambio, este, bueno, lo más reciente, ahora con Gois también, que busqué el cambio con la cortina, que quedé con un extranjero que no me conocía, y quieras o no se arreplegó y me deja el tiro, entonces trato de buscar las pequeñas ventajas que entiendo en ese momento pueden ayudar al equipo, nada más, pero no es que juego, la agarro y a lo que salga, no, no, trato de poder darle un sentido a lo que sea, después el rival juega y obviamente que ajusta, y trato de ir ajustando sobre la marcha, pero no es que la agarro y me la tiro de donde sea, no, 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 trato de visualizar y poder armar algo de acuerdo a los jugadores, mis compañeros y los que están los rivales en cancha. Claro, sí, sin duda se te ve desde afuera por lo menos que te gusta tomar esa decisión, yo si fuese hincha del equipo que vos estás representando, me quedaría tranquilo si te toca tomar esa decisión final, ahora, ¿fuiste en algún momento algún profesional de la salud mental? Eh, no, profesional, profesional no, me parece que no, este, tuve la suerte de que en los equipos que compartí, tuve mucho tiempo en Malvin, que teníamos, este, psicólogo a Jesús, después en Malvin también tenemos a María, en Malvin no, en Goes tenemos a María, y la verdad que está, que está muy bueno poder trabajar, sobre todo a nivel grupal y también personal, este año también, todos los años en Urupán, estaba el bicho también como psicólogo, y la verdad que esas cosas suman, y están muy buenas, extra deportivo, también me ha tocado llevar a mis hijos a psicólogo, y poder compartir terapias con los psicólogos, terapias familiares, y lo veo muy productivo, y que ha ayudado mucho, sobre todo a muchos jugadores que quizás, este, de repente les cuesta más algunas cosas que otro, y bueno, está muy bueno poder trabajarlo, y que tengan esa chance para poder trabajar, es espectacular, todo lo que sea extra deportivo, extra básquetbol, extra cancha, para que el jugador pueda desarrollarse al máximo, yo lo veo ideal, ya sea psicólogo, nutricionista, entrenadores particulares, todo lo que cada jugador le pueda agregar a su carrera, es una inversión que está usando en él, en su cuerpo, nosotros trabajamos con el cuerpo, nuestro trabajo es el cuerpo, y todo lo que podamos ayudarlo al cuerpo, a desarrollarse, para que el deportista pueda llegar a su máximo potencial, yo lo veo ideal, y es lo que deberían hacer todos, no todos tienen la chance de poder, ni siquiera a veces tener un doctor en el equipo, ¿me entendés? Entonces ahí hablamos de las diferencias, de que un equipo tiene todo, otro tiene esto, y otro viene muy abajo, lo ideal sería que todos estén en parejo, y que todos puedan contar con herramientas, para poder llevar su juego al máximo, sería lo ideal, estamos lejísimos todavía. Claro, hay cosas primero, antes que capaz de sumar un profesional, a la salud mental, totalmente, totalmente, lo mínimo, lo mínimo, tiene que haber, y que trabajen, y que trabajen, y que los chicos no lo vean como, ir al psicólogo como algo malo, porque está impuesto mal eso, como uno, uy, vas al psicólogo, y ya el otro le dice, pero ¿por qué vas al psicólogo? y lo ven mal, pero es normal, es normal. Sí, y es fundamental no esperar a estar mal, para acudir. Eso es lo que pasa siempre, y cuando estás bien, no dejes de ir, porque por algo solucionaste esa parte, muchas veces, bueno, a nosotros nos pasa a los deportistas, que decís, estoy con un dolor, y te viene el dolor, y vos qué haces, y lo atacás con todo lo que tenés, yo en mi casa soy un viejo, un viejo, tengo mi ultrasonido, mi láser, mi magneto, tengo todo, entonces, lo ataco, ya de arranque, lo ataco, sé más o menos cómo funciono, y lo ataco, y me pasa a mí, que de repente, cuando mejoro, ya no lo uso más, y es cuando más tengo que usarlo, entonces, lo mismo pasa con el psicólogo, lo mismo pasa con el intrusionista, es así literalmente. Bien, ahí habías dicho al pasar, que sos un afortunado, que no has tenido muchas lesiones, o grandes lesiones, digo, qué tanto convivís con el dolor, qué tanta tolerancia tenés al dolor, digo, qué tanto has jugado mil partidos con dolores, pero, ¿cómo has llevado eso a lo largo de tu carrera? Y, la verdad que, el umbral del dolor que tengo, según los médicos, es altísimo, toda mi carrera he jugado con dolores, no tuve muchas lesiones, por suerte, pero, yo siempre digo que, a ver, si no estás en silla de rueda, podés jugar, ya sea un minuto, una posesión, una defensa, un paso, una asistencia, un tiro, tenés que jugar, los deportistas de élite, como se suele decir ahora, muy rara vez, entran a una cancha, entran a jugar sin dolor, muy rara vez, siempre tenés algún dolor, nosotros que trabajamos con el cuerpo, dolores constantes, es imposible llegar al 100% partido, nunca, nunca llegás ni al inicio de temporada, porque siempre la pretemporada te tiene, y sumale los años, que también tengo 44, mi hija a veces, cuando me levanto me dice, papá, ¿qué te pasa? y le digo, nada, nada, estoy bárbaro, pero claro, me ven que cuando arranca la máquina, está duro arrancar para mí, y me duele todo, la verdad, duele bastante, este, pero bueno, he tenido, he jugado con muchas lesiones arriba, sin ir muy lejos, hace una temporada, rompí el ligamento interno, la rodilla por la humedad, que me arribaré en la cancha de Truville, me acuerdo, y me dieron dos meses, y jugué a los nueve días, con el ligamento roto, una locura, esa es una locura que yo hago, y me dolía, y sí, claro, me dolía, ¿cómo no me va a doler? Pero bueno, traté de ayudar al equipo en lo que podía, ya me había perdido otra anterior, que tuve un pequeño desgarro en el paratendón solo, que bueno, estuve conviviendo con ese dolor un mes y pico, que estaba Rengo totalmente mal, y seguía jugando, y bueno, cuando me hacen la ecografía, el tipo no entendía cómo yo caminaba, y le digo, estoy jugando así, estoy entrenando todos los días, y el tipo me dijo que no entendía cómo caminaba, y bueno, siempre he jugado con dolor, pero pienso que la mayoría de los jugadores juegan con dolor. Sí, pero no sentís como que se ha perdido en las generaciones que vienen, por ejemplo, te pongo un ejemplo, capaz que los gurises que están haciendo sus primeras herramientas en primera, capaz que ante un golpe, o ante, mismo puede ser un dolorcito, paran la práctica, o salen de la práctica, en mi caso, capaz que medio de kamikaze que soy, siempre como que mi respuesta fue seguir, 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 bueno, después en frío veré, pero no ves como que se está perdiendo eso de la tolerancia al dolor? Se ha perdido, se ha perdido, y de repente te encontrás, yo lo vivo en formativas, hace dos años y pico de trabajo en formativas, y de repente, un chiquilín de ya 16 años, 17, por cierto, un ejemplo, va al aro, se da un golpe, y va al médico, y claro, y el médico le manda dos semanas de reposo, y ahí nosotros tenemos que hablar con él, y decirle, a ver, el doctor que te vio a vos, es el mismo que ve de repente, a una señora que entra, y también tuvo un golpe en la cadera, y le manda las mismas dos semanas que te mandó a vos, vos tenés que ir a ver un deportólogo, que te vea, y que te diga un doctor especializado en el deporte, y que te diga realmente lo que tenés, porque no es lo mismo ir a un médico de emergencia, que está viendo cualquiera que entre, que paga el tiki, tiene que ir a verlo, ya sea por una llaga, una fiebre, que te vea un especialista del deporte, entonces, lo veo constantemente, y pasa eso, y de repente, mismo el chiquilín te dice, no, me dieron dos semanas, y a los dos días está bien, y lo ves entrenando, y le decís, pero no me habías pedido dos semanas, no, pero ya se me fue, y bueno, es así un poquito, pero, pienso que, claro, ha cambiado mucho, ¿no? ha cambiado mucho, este, ha cambiado mucho un montón de cosas, sobre todo, el umbral del dolor, ya no es tan alto como lo teníamos antes, me parece a mí, y bueno, por cualquier cosita o algo, se para la alarma, y ya como que no quieren jugar, o, voy a virar al médico, y de repente nosotros, quizás que somos un poco mayores, no digo que esté bien, capaz que está mal, porque hemos jugado, de repente, rotos, que podíamos haber, este, aumentado una lesión, pero bueno, esas son decisiones que cada uno va tomando, a lo largo de su carrera. Y también va mucho en qué tanto te convencés, ¿no? O sea, como, si vos estás todo el partido pensando en la rodilla, digo, no va a ser lo mismo de convencerte, es decir, una vez que caliento se me fue todo, ¿no? Es acá, yo digo que las lesiones son mentales, las lesiones para mí son mentales, tuve un par de lesiones, nunca tuve, yo por suerte soy un agradecido, como te digo, nunca tuve un desgarro, un tirón, nunca tuve absolutamente nada, no, 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 y si me ve, yo no caliento, este, si el partido arrancara 9 y cuarto, yo sería, de llegar 9 y 10 y ya me pongo para el salto y listo, pero sé que está mal, pero es algo que me funcionó durante toda mi carrera, ahora ha avanzado mucho, el tema de prevención de lesiones y todo, pero si uno está fuerte de cabeza y lo que tiene y sabe que de repente puede llegar a tener una lesión, un golpe o algo, cuando te pasa, la recuperación es mucho más rápida, la recuperación es mucho más rápida, bueno, tengo un esguince, bien, yo me propongo que en tres días estoy jugando, estoy jugando, de repente otro y espera 10, 15 días, y bueno, hay que estar de acá, yo para mí la mentalidad en esa parte de las lesiones es vital, pero vital, a mí me pasó también lo del codo, que me dijeron 6 meses, y a los 2 meses estaba jugando, y así fui durante toda mi carrera, es la forma que tengo de mantenerme vivo y activo, siempre las lesiones me dijeron de repente, más tiempo, más tiempo, más tiempo, y los que tuve, siempre recuperé antes. Sí, y va de la mano con el autoconocimiento, capaz que decís, no sé si es lo ideal, pero yo creo que cada uno tiene que descubrirse, conocerse, y saber qué le hace bien, esto es como decir, si fuese por hoy irías 9 y 10, digo, capaz que hay otro que necesita ir 3 horas antes, Totalmente, totalmente, cada uno conoce su cuerpo, y a medida que va avanzando, que va recorriendo la carrera, se va dando cuenta de un montón de cosas, sobre todo el tema de lesiones, yo de repente si me hago un esguince, yo sé más o menos lo que demoro, si me hago otra cosa, sé más o menos, y es lo que te digo, yo en mi casa tengo todo, ya trato de ganarle tiempo de noche, yo a mí me pasa algo, y yo en mi casa ya arranco, ya sé más o menos, hasta cómo actuaría el fisioterapeuta, y si no, le pregunto, y me dice, bueno arrancá con esto, esto y esto, y listo, yo ya le gano tiempo, llego a casa y llanto a trabajar en la lesión, en la lesión que tengo, y ahí trato de trabajarla, y después de acá, yo me voy a recuperar, me voy a recuperar, y le voy a meter, y le voy a meter, y voy a estar antes, ¿cuánto me dijeron? X días, antes voy a estar, antes voy a estar. Ganarle de entrada. Le gano, le gano, le gano, sí, trato de ganarle siempre, siempre. Ahora, si bien yo soy bastante más joven, pero a mí me choca mucho enano, y quiero que entremos en este tema, el uso excesivo de celular, por ejemplo, en el vestuario, de capaz que los más jóvenes, que termina la práctica, vamos al vestuario, y están encorvados, metidos en el celular, 5 o 10 minutos, mirando las notificaciones, y recién ahí empiezan a cambiarse, a bañarse, ¿cómo te llevas con el uso excesivo de los teléfonos? Sí, en el vestuario, si no, dentro de la cancha, ¿no? Dentro de la cancha, muchas veces, no, si lo dejan en el banco de suplente, y no, la verdad que es, es, es bravo, sé que ha avanzado también, yo tengo muchos años más que vos, y sé que, que todo esto ha avanzado, pero, es complicado, es complicado porque quita esa, esa química que se va logrando de grupo, que antes se hablaba, se jodía, ahora de repente vos llegás al vestuario, y levantás la cabeza, y están, 5 sentados ahí con el celular, y mirá esto, y lo otro, y hablan, y hablan de, la verdad, hablan de las redes sociales, claro, que está todo bien hasta cierto punto, no es este, tampoco, todo el día, yo pienso que hay tiempo para todo, no lo veo mal tampoco, que ellos interactúen, sobre todo los más jóvenes, pero también entiendo que, pueden tener tiempo para todo, no pueden estar en una práctica, mirando el celular, este, a ver qué pasa, si, ojo, si hay algún caso, puntual, porque hay alguien enfermo, en la familia, lo que sea, te tienen que avisar, déjalo acá en alto, y lo vemos todo, lo vemos todo, el celular, este, bueno, lo he visto muchos en equipos de fútbol, que cuando entran a, a jugar, dejan el celular en la, y lo veo perfecto, y si pasa algo, tomá, avísame, claro, la verdad que está bueno, porque ahí se logra otra cosa, se logra otro vínculo, se habla, se jode, este, yo soy, como te decía, un afortunado, a mí me encanta estar en el vestuario, me gusta el ambiente, me gusta el tema de estar ahí jodiendo con todo el mundo, mantener a todo el mundo contento, este, y de repente se ha perdido mucho eso, se ha perdido, la verdad que se ha perdido mucho, también entiendo que ha avanzado todo eso un montón, ¿no? Entonces trato de poder llevarlo de la mejor manera, a veces choca, a veces choca, es una realidad, y cuando choca, cuando veo que ya se va de las manos, trato de no dejarlo en evidencia, por ejemplo, adelante de todo, pero voy y trato de hablarle bajito, y decirle, vos mirá, me parece que es por acá, tenés algún problema, no hay drama, déjalo ahí, pero en la cancha no, porque no deja de ser una distracción, no deja de ser una distracción, en el metro entrenás una hora y media nada más, en la liga estás tres, cuatro horas, entonces en el metro, si no podés poner el foco una hora y media, y estás pensando, ¿qué dice el celular? Es complicado, Sí, que por lo general no es nada importante, Es complicado, es complicado, es complicado, es complicado, Sabes Nano, que desde que creé este espacio, lo elemental, como dijiste, con deportistas de elite, de distintas disciplinas, de distintas ramas, me ha tocado, digamos, charlar con deportistas, y el tema de la puntualidad, o sea, es que ninguno ha llegado tarde, y es algo que los caracteriza, los deportistas de elite, es más, vos viniste 15 minutos antes de la hora pactada, digo, ¿cómo te llevas con eso de, que vos también me lo dijiste, cuando estábamos coordinando, para hacer este espacio, de no ir a las apuradas, digo, ¿qué tanto tiempo te tomás para ir a la práctica, para lo que sea, digo, ¿cómo llevas eso de disfrutar de llegar temprano? Sí, a mí me encanta, a mí me encanta, yo nunca ando a las corridas, siempre trato de llegar antes, a la práctica, a cualquier evento, siempre trato de, de mantener el horario puntual, pero por lo general llego antes, yo disfruto de levantarme temprano, la práctica, yo duermo poco de por sí, obviamente estoy mal, duermo muy poco, no lo voy a cambiar ahora, que ya estoy bastante viejito, sé que también está mal, pero bueno, es como te digo, yo funciono así, y ya me he acostumbrado, pero por lo general, si la práctica es a las nueve, yo me levanto a las siete y pico de la mañana, me armo el termo y el mate, entro a tomar mate, dejo un espacio para leer un poco, sobre todo las noticias, después arranco, si la práctica es a las nueve, arranco a las ocho, tranquilo, a mi tiempo, llego por lo general 15 minutos antes, ¿eso siempre lo hiciste o con el pasar de los años? Siempre, inclusive mucho tiempo iba mucho antes, ahora en el metro me ha tocado, que de repente tengo que llevar jugadores, porque no tienen auto, y bueno, voy más un poco sobre la hora, para que no levantarlos tan temprano, porque sé que hay muchos que tienen otras funciones, y no quiero tampoco dejar los 20 minutos, media hora antes, pero eso fue toda mi vida igual, bueno, yo dejé de estudiar muy temprano, automáticamente ahí mi viejo me puso a laburar, y bueno, y laburé en la estación desde las ocho de la mañana, hasta las seis de la tarde, todos los días, después retomé los estudios grandes, y bueno, fue algo que vengo desde hace muy chico, 15 años, 16, dejé de estudiar, cometí el error, y mi viejo me puso a laburar, y ahí estuve, desde los 15 años hasta los 38, todos los días en la estación, todos los días laburando, y bueno, eso pienso que era eso, no me dio una pauta de cómo seguir después, yo no era porque era el hijo del dueño de la estación, yo llegaba a las siete y media de la estación, ocho menos veinte, y lo hacía con 15 años, 16, y después lo seguía haciendo después, es un poco también cómo te va marcando, tus viejos sobre todo, cómo te va marcando en la infancia, me parece que es un poco la pauta, después cómo vas creciendo. Y el trabajo en la estación, ¿sentís que te ayudó también por momentos para ocupar la cabeza en otro lado, que no seas solo básquet? Sí, sí, totalmente, sobre todo con mis hijos, porque mis hijos vieron el momento de euforia del Nano Martínez, que era complicado para ellos, yo sé que fue muy complicado para ellos, entonces yo en aquel entonces no quería que ellos dijeran de qué trabaja tu padre cuando es chico, y mi padre es jugador de básico, no, mi padre trabaja en la estación de servicio, eso era lo que yo le quería inculcar a ellos, yo no vivía del deporte, yo trabajaba, me levantaba a las siete y cuarto de la mañana todos los días para ir a trabajar a la estación, entonces fue un poco eso lo que yo le traté de inculcar a ellos, que yo tenía un trabajo como cualquier persona, como cualquier padre de un compañero, yo me levantaba, iba a trabajar, después iba a entrenar y volvía, y volvía a ir a entrenar y volvía a venir de vuelta, pero yo nunca dejé de trabajar, cuando estuve allá arriba, que campeonatos, campeonatos, yo todos los días iba a laburar, todos los días, que quizás no, si no iba no pasaba nada, pero iba igual todos los días, entonces era un poco eso lo que marcó, sí, ese momento. Qué lindo, qué lindo mensaje también, como decís, para tus hijos, también para los más chicos, pero ahora, en estos casi 30 años de carrera, ¿se te viene a la mente algún momento, si te pregunto, de desmotivación? Puede ser que estuviste cerca de dejar de jugar, o que no querías nada, que te pasó algún episodio puntual, ¿te pasa algo, si te digo desmotivación? Siempre, trato de mantener el foco, bien arriba, y fuerte, pero, la verdad que en Goves, el último año, que no, prácticamente no pisé la cancha, no sé si la palabra, es desmotivación, pero no me sentía parte de, ¿viste? No me sentía parte de, y yo sabía que podía ayudar el equipo, quizás no, a medida que fui creciendo, yo me di cuenta, y me pongo en el lugar, que me encantaría poder jugar 40 minutos, todos los partidos en liga, pero sé que soy más productivo, jugando 10, 15, 20 minutos, cuando toca jugar, entonces, esa parte la fui aceptando, pero ese momento en Goves, que la temporada fue avanzando, el equipo iba bien, yo prácticamente no tenía minutos, y después, bueno, con todo lo que pasó en el final, que quedamos eliminados, en aquel, en aquella instancia con Goves, el clásico, que no pisé la cancha, creo que un partido, jugué nada más, no muchos minutos, pero jugué, la verdad que sí, no sé si la palabra es de motivación, pero no me sentía parte de, no estaba contento, ni conforme, obviamente, no estaba conforme, sigue alentando, sigue alentando, porque si hay algo que me inculcó, mi viejo, desde mis inicios, era alentar al equipo siempre, y al que está en tu lugar, el doble, el doble, siempre, pienso que en esa parte, lo hice espectacular, porque cualquier otro, si es sentado en el fondo, no he hecho nada, yo estuve, me considero que hice las cosas relativamente bien, aplaudiendo, y alentando al equipo, sobre todo hasta el final, que no jugué, quedamos eliminados, y bueno, después tuve la oportunidad, que siempre lo agradezco hasta el día de hoy, de que Esteban y Facundo Hernández, me llevaron a ese grupán, que estuve un año prácticamente sin jugar, y bueno, y volví a disfrutar de vuelta otra vez, y al sentirme, al sentirme vivo nuevamente, de lo que yo hablo, de lo que uno hace, de lo que uno se siente bien, dentro de una cancha, y no te hablo anotando, ganando partidos, no, no, que se sienta bien, y disfrutando, como estoy ahora en Montevideo, como vengo haciéndolo estos últimos años, que volví otra vez a disfrutar, del día a día, del poder levantarme, contento, armar el bolso, yo por lo general lo armo el día antes, ya a las 5 de la tarde, 6, ya me armo el bolsito, dejo pronto, de mañana lo único que hago, lo cargo al auto y me voy, pero volví a disfrutar de todo eso de vuelta, que lo había perdido, en cierta forma, en ese año en Goves, y es verdad. Y ahí, en esa etapa en Goves, que vos no la denominaste desmotivación, pero sí, supongo que un montón de dudas pasaron por tu cabeza, pero tu mentalidad era, bueno, ya va a venir otro desafío, o por algún momento pensaste en retirarte. Y por un momento se me cruzó como diciendo, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Tuve un año sin jugar, donde se decía que yo estaba lesionado, y no estaba lesionado, era puramente técnicamente del entrenador, y ahora qué, y ahora qué, y bueno, tuve la suerte de que, tanto Facundo Hernández, como Esteban Yaquinta, confiaran en mí, para poder llevarme a Urupán, y la verdad que tuvimos un año divino, estuvimos a una pelota de meternos en mis finales, y bueno, y este año, con también Urupán, con, obviamente, con otro presupuesto, con la cabeza, ya puesto, en lo que íbamos a jugar, también lo disfruté al máximo, pese a haber ganado muy pocos partidos, lo disfruté, y me quise quedar para, por los compañeros que habían, porque no era un tema económico, me quise quedar por los compañeros, en otro equipo me iban a dar más, económicamente hablando, y yo decidí quedarme, por un tema de grupo, y de humanidad que iba a haber ahí, y que yo me sentía cómodo, y disfrutaba estar con ellos, disfrutaba esto de que me pasaran a buscar, ir con ellos a entrenar, volver, comer en la plaza, me hacía sentir, muy bien esa parte, cómo nos trataron en la ciudad, la verdad que eso también, desde que llegué el primer día, fue espectacular, entonces, lo disfruté, lo disfruté un montón, y volví otra vez a estar vivo, como digo siempre, ¿no? Claro, y qué lindo club para representar, el grupal, ¿no? La verdad que es hermoso, es hermoso, desde que llegué, ya me habían dicho, bueno, yo a Esteban no lo conocía, siempre en contra, me habían hablado muy bien de él, la verdad que, cada vez que abro, le agradezco, me dice, no me agradezcas más, cada vez que abro, lo cruzo, y se creó una amistad realmente muy linda, con él, con Mateo, con todos los jugadores Nando, se formó un vínculo divino, y fue lo que nos llevó, después a estar en esas instancias, con un presupuesto muchísimo menor al resto, que es una realidad, después, claro, yo puedo poner la balanza que, bueno, quedamos en semifinales, quedamos en cuartos, pero si lo pongo arriba de todo, y lo evalúo, de lo que era el año, cómo comenzamos, cómo terminamos, y realmente fue muy bueno, fue muy bueno, entonces, representar a una ciudad, que te apoya, que vaya, pese a cómo vivíamos durante todo el año, se mantuvo firme, apoyando, y estando, y realmente nos llenó de orgullo, y me llena de orgullo, haber estado ahí, esos dos años, la verdad. Sí, como vos decís, representar a la ciudad, a mí también me pasó, y la verdad, aprovecho para mandarle salud a toda la gente de allá, a Teban, por supuesto, porque te hacen sentir como en tu casa, como vos decís, a mí ya me lo habían dicho, pero la verdad es que llegás, y es un placer representar a Grupan, ¿verdad? Totalmente, totalmente, una cosa que te lo digan, otra cosa es vivirlo, tal cual, totalmente diferente, uno te dice, vos mirá que vas, y la pasás bien, con Esteban, con los grupos que arma, con todo, pero después que estás adentro, sumado a la alegría que me caracteriza de hace mucho tiempo, que soy muy gracioso, nada, se hace un año muy corto, porque estamos muchos meses juntos, ¿no? La verdad, se hace, la temporada es larga, son prácticamente 10 meses todos juntos, y se hace corto, ese, te das cuenta que la pasás bien, cuando de repente abrís y cerrás los ojos, y estás en playoff, y decís, ¿cómo pasó tan rápido esto? Claro. ¿Cómo arrancamos la pretemporada en invierno, y ya estamos acá en verano, terminando en verano, para poder arrancar en playoff? Entonces, ahí te das cuenta que lo disfrutaste, que no lo, que no lo sufriste. Ahora bien, hoy día, jugando en Montevideo, posterior a eso, vas a jugar la liga en Urunday, ojalá juegues muchos años más, pero bueno, supongo que, que ya te vas encontrando como entrenador, como decías en Lagomar, digo, ¿te ves como entrenador de primera? ¿Te gustaría? ¿Lo ves de reojo? ¿Ya lo tenés decidido? Sí, obviamente, sé que me queda muy poco tiempo, no me puse a pensar todavía, cuánto tiempo es, si una temporada en Urunday, otra en el metro, o no jugar más, o terminar esta Urunday, el tiempo dirá, no me lo puse a pensar, la cancha habla, yo soy un convencido que la cancha habla, yo pienso que soy más que autocrítico conmigo, y me voy a dar cuenta cuando ya no pueda jugar, y no pueda sumarle al equipo, cuando no pueda sumarle nada al equipo, automáticamente voy a dar un paso al costado, y obviamente que ya tengo dos años y pico, como te decía, dos años y tres en formativas, y la verdad que es un lugar donde me siento cómodo, y me gusta, me gusta sobre todo la parte docente, de poder enseñarle a los pibes, sobre todo el porqué, pienso que en el básico para todo hay un porqué, un rompimiento, línea de fondo, paz, todo tiene un porqué, cuanto más temprano lo adapten, en su memoria, más se van a desarrollar mucho, entonces lo disfruto mucho, la parte de entrenar de primera, la verdad que no se me cruzó por la cabeza, pienso que hay que hacer un proceso de formativas, primero, para poder sentirse bien, son dos cosas totalmente diferentes, el jugar como deportista, y el dirigir, el dirigir me está gustando muchísimo, porque tiene veces el básquetbol desde otro aspecto, que ni siquiera nosotros del banco suplente, lo podemos ver cuando nos sacan, porque quizás salimos un poco enojados, salimos un poco molestos, no nos entró una pelota, nos quedamos enojados por eso, y no nos damos cuenta de repente, de poder mirar el juego, y ver por dónde está pasando, si me sacó el entrenador, por algo es, bueno, voy a poner el foco a ver en qué, y de repente, nosotros estamos pensando que, uy, la puta madre me sacó, qué bronca que tengo, y, vos, esa parte de entrenador, la ves, porque estás con, con las pulsaciones más bajas, ves por dónde pasa el juego, ves por dónde podés entrar al rival, cómo podés detener acciones que te lastiman, el rival mismo jugando, y la verdad que esa parte me está gustando un montón, porque es totalmente diferente a la de jugar, es totalmente diferente a jugar, al principio me costó, sobre todo el tema de los tiempos, y eso, ahora ya lo tengo bastante más dominado, es como te digo, no es lo mismo jugar que dirigir, cambia totalmente. bien, ahora, enano, para no seguir robándote más tiempo, yo la otra vez hablaba con un sub-23, de estatura baja, y me decía, el castigo que tiene él, en cuanto a la sociedad, cuando él dice que es jugador de básquetbol, como que lo mira mal, como que la sociedad mismo no, pero es para altos, digo, qué consejo le darías, o qué le podrías decir vos, capaz que, al enano de 15 años, cuando arrancaste, digo, qué le podrías decir a esa persona, que capaz que piensa, que la altura es un problema, y bueno, acá estás vos para demostrarlo, que 30 años de carrera, no significa tanto, digamos. Sí, no, no, problema no, que siga adelante, que sea fuerte, que lo tome como, como un, que no lo tome como algo malo, lo tiene que tomar como, como algo para que haga fuerte a él mismo, de crecimiento, es lo que te contaba al inicio, yo no era para demostrarle a nadie, era para demostrarme a mí mismo, que yo podía jugar, este, es bravo, sí, lo tengo claro, inclusive ahora ha crecido mucho, esto que los chiquitos, cada vez pueden jugar menos, porque obviamente que, todo avanzado, los jugadores cada vez son más grandes, el base mide 1.90, y si cruzamos para el otro lado, el lado europeo, el base mide casi 2 metros, y el 4 mide 2.10 y tira de 3, y el 5, 2.20 y tira de 3, entonces avanzado, pero bueno, para jugar acá, y a nivel sudamericano, la altura no es un problema, no es un problema, que no lo vea como un problema, que lo vea como algo, como una alerta, pero para poder mejorar día a día, como un desafío, como un desafío constante, diario, tiene que ser, bueno, yo acá estoy, para qué estoy, bueno, quiero llegar a esto, listo, llegué a esto, vamos por otro pasito más, que no se ponga meta, en su 23, jugar capaz que en la selección, a nivel sudamericano, no, vamos por paso, vamos a ir cumpliendo etapas, no podemos pensar a mí, yo también, como de niño, yo quería jugar en la selección, pero era un paso muy grande, entonces, hay que ir marcando etapas, hay que ir marcando episodios, y poder ir cumpliéndolos, eso también es un poco el éxito, de cada uno que va teniendo su carrera, bueno, yo me voy a plantear, un objetivo personal, pero también grupal, en esto del básquetbol, es grupal, también hay que mirar la parte personal, bien, cuando llego a esto, yo ya cumplí, tiene que ser algo exitoso para mí, poder haber llegado acá, bueno, vamos por el segundo paso, vamos a recorrer esto, en cuánto tiempo yo, me voy a marcar, que puedo estar haciendo esto, esto, como recibirse en una carrera, tener el primer trabajo, comprar la primer bicicleta, eso es un poco lo que yo veo, y lo que marco, como quizás, como la parte de éxito, de que pueda tener alguna persona, que está bueno, está bueno, y sobre todo, cuando uno llega a esa etapa, poder mirar para atrás, y decir, mirá lo que logré, mirá lo que logré, y mirá todo lo que, lo que me costó llegar hasta acá, entonces, valoren el proceso, de poder llegar hasta ahí, porque es algo que, mucha gente tuvo que pasar, deportistas, estudiantes, gente que va a trabajar, en su primer laburo, y que tiene que comprarse una bicicleta, bueno, todo lo que yo pasé, los días que trabajé, para poder comprarme bicicleta, listo, lo lograste, bien, mirá para atrás, llenate de fuerza, y vamos por el segundo, llenate de fuerza, petete para adelante, y vamos por ese segundo, y no te contemples con eso, siempre a más, siempre a más, claro, y alimentar esa competencia interna, totalmente, no compitas con nadie, no le tenés que demostrar nada a nadie, sos vos, capaz que cuando estás estudiando, a tus viejos, que son los que se rompen el lomo, para poder pagarte las cosas, pero después, es contigo, es contigo, donde quieras llegar, cualquiera, no hay techo, en la vida, pienso yo, no hay techo, ¿por qué le vamos a poner un techo, a un deportista, por qué le vas a poner un techo, a un estudiante, no tienen techo, que cada uno se ponga el techo, donde quieras llegar, vamos a subir el escalón, dos, tres, bien, vamos al cuarto, quinto, si podemos llegar, ¿por qué llego hasta acá, y me contemplo? yo a veces lo hablo mucho, con compañeros, ¿por qué ciertos jugadores, los veo como que dicen, bueno, llegué hasta acá, y listo, y no anexo nada más, llevándole al rubro nuestro, que es el deporte, el básquetbol, ¿por qué veo jugadores que dicen, bueno, la meto de tres, y me quedo con eso? ¿y por qué no jugás el picarrol? ¿y por qué no rompes, y vas y terminás al lado del aro? ¿y por qué no le agregás, esas cosas? ¿por qué no seguís adelante? ¿por qué solo sos un base, que simplemente defiendo bien, y reparto la pelota? ¿por qué no le agregás un goleo? ¿por qué no le agregás terminaciones? ¿por qué no le agregás tiros de tres? ¿por qué te contemplás? ¿qué te frena? ¿qué es lo que te frena? no te tiene que frenar nadie, no mirés para el costado, yo a veces jodos en la cancha, tenemos un dicho con Mateo, que le digo, mucha gente se persigna, cuando estás adentro de la cancha, estás solo, no mirés para arriba, porque no te va a ayudar nadie, estás solo, confiá en lo que hiciste vos, confiá en lo que hiciste vos, para llegar ahí, porque confiar en el proceso, después podemos tener un montón de, mucha gente se siente más cómodo, de repente en tirar ante el partido, yo por lo regular, no tiro ante el partido, no tiro, y capaz que está mal, pero es algo que yo confío en mí, yo no confío en tirar ante el partido, yo confío en entrenar, para llegar bien al partido, yo confío en que me voy a romper todo, y voy a tomar los tiros, que yo sea, que entienda necesario, para poder llegar al partido con confianza, no me sirve nada, tirar 15 minutos ante el partido a mí, o una hora antes, capaz que esa está contraproducente, no me cambia, no me cambia, porque de acá a mí no me cambia, nada, yo sé lo que hice para llegar al partido, sé que voy a llegar pronto, pero hay muchos jugadores, que quizás precisan eso, entonces está en la forma, de conocerse cada uno, eso es así literalmente, pero cuando estés dentro de la cancha, no le pidas nada al de arriba, porque estás solo, estás solo, y es como vos llegaste. Tal cual, tal cual, qué lindos mensajes, estás dejando Nano, y quiero hacerte una última pregunta, que si bien lo dijiste al pasar, pero da para pensar un poco, qué te parece que es el éxito, qué se te viene a la mente, si te digo éxito, y es un poco eso, que te acabo de decir, el poder lograr metas, el poder cumplirlas, este, de repente no es el mismo éxito, para uno que para otro, el éxito se puede medir, de muchas formas, pienso yo, personal, grupal, este, en todos los aspectos de la vida, existe el éxito, no es lo mismo para una persona, de repente el éxito, vamos al rubro nuestro, el éxito en una persona, es salir campeón, y nada más, y es duro salir campeón, no es, no es, este, no es fácil salir campeón, es muy duro salir campeón, uno dice de repente, bueno, saliste segundo, pero es durísimo llegar a salir segundo, que no tiene ese valor de repente, que se da habitualmente, es muy duro, y el éxito va de la mano, de lo que uno se proponga, el éxito es lo que te dije recién, el primero que consigue un trabajo, y logra comprarse su primera bicicleta, capaz que para él el éxito es eso, y es brillante, capaz que para otro, es terminar una carrera, o salvar una materia, eso es el éxito también para él, personal, después podemos tener éxitos grupales, que ahí va un poco más de la mano, del ambiente donde te desarrolla, si es en el básquetbol, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos como equipo, pero ahí, donde nos marquemos, tenemos que llegar todos juntos, no se puede bajar nadie, tenemos que ir todos juntos, lo logramos, y es parte del éxito, es llegar a ser algo que vos, te planteaste, y tuviste ese objetivo, y lo cumpliste, pienso que pasa un poco por ahí el éxito, después tenés diferentes tipos de éxito, podés ser exitoso en tu casa, con tu familia, hay distintas formas de medir el éxito, cada uno, me parece que tiene que medirlo de forma personal, y ver para qué, qué es lo que significa el éxito para cada uno, sí, y aparte de eso que vos decías, capaz que el éxito para muchos es salir campeón, y cuando salís campeón, vas a querer ir por el bicampeonato, y cuando salís campeón una vez, una euforia bárbara, la segunda, ya no es lo mismo, y la tercera es menos, y la cuarta ya, me tocó a mí, que ni la festejé, y ya quería ir por otro más, y ya quería ir por otro más, ya no me importaba haber salido campeón, yo quería ya entrenar el otro día, para poder ir de vuelta otra vez por el éxito, y es durísimo, la verdad que es durísimo, es complicado lograr el éxito muchas veces, como te dije en todos los ámbitos de la vida, pero también te hace esa satisfacción cuando uno cumple, el decir, bueno, lo logré, lo logré, lo logré, esto para mí hoy forma parte del éxito en mi carrera, en mi carrera como deportista, después tenés, cada uno lo va a poder diferenciar en su ámbito de la vida, pero es realmente lindo cuando uno llega y logra ese objetivo, ese éxito, y queda tranquilo con uno mismo, queda tranquilo con uno mismo porque cumplió, cumplió, no siempre se da, en nuestro caso, que uno siempre apuesta a salir campeón, pero cuando lo logra, es realmente muy reconfortable. Qué lindo, qué lindo, la verdad, gracias por este tiempo, dejaste un montón de enseñanzas, me encantó escucharte, me encantó haber pasado este rato, quiero hacerte entrega de la remera oficial de Lo Elemental, de los amigos de Bullish. Espectacular, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer poder asistir acá, como te dije, he visto muchos episodios, me encantó, y la verdad que muchísimas gracias por la invitación, y poder compartir esto con la gente, y que sume a, ya si le alcanza a algunas pocas personas, bienvenido sea. como muchas veces digo, muchos hablan de los campeonatos, todo, yo si vivo un niño con la 44 jugando, yo ya gané, yo ya gané, a mí no me vengas a hablar de campeonatos, ni de medalla de bronce, yo viendo a los chiquitos, o en la 44, o algún chiquito que viene, y que te pide una foto o algo, para mí es tocar el cielo con las manos. Qué lindo, qué lindo, sí, como vos decís, de este lado también, aportar un granito de arena, para quien lo vea necesario, lo vea que le guste, así que bueno, ahí te hago entrega de dos banditas para entrenar, de los amigos de Flex Beat, espectacular, también los stickers oficial, de la gente de mil vinilos, bien de bien, esto va para el termo, excelente, una barrita de retumbar, un montón de cosas, y un corte de pelo en Barber Bowl, ya está, bueno, espectacular, vamos a mostrar acá las, muchísimas gracias, muchísimas gracias por los obsequios, muchísimas gracias por este momento, y bueno, y esperemos que, estar a disposición, para cuando, yo también tengo para, para dejarte acá, en el buceo, para donde te cobro un poquito, bien, este, como te decía, no soy de guardar muchas cosas, regalo todo, quizás no es la mejor, la mejor virtud que tengo, obviamente que no, este, pero me quedó esta de Urupán, que, que me llena mucho Urupán, la verdad, aprendí a quererlo un montón, sobre todo, por el momento que me tocó mi carrera, eh, y fue de las que guardé, eh, la tenía acá, separada, así que te la doy para, para el museo, para que tengan ahí, y la verdad que es algo que me llena mucho, esta camiseta, sobre todo, como te decía, por el momento que viví, no guardo nada en casa, sé que estoy mal, lo hablamos antes, no tengo, entras a mi casa, y parece que fuera, una persona normal, que no, nunca haya jugado al básquet, o no hay ni una pelota de básquet en mi casa, pero bueno, es algo que aprendí también en mi carrera, como te decía, no vivir del pasado, regalo todo, absolutamente todo, no tengo nada en mi casa, y es algo con lo que, con lo que, con lo que me mantiene vivo, eh, acá en la cabeza, tengo absolutamente todo, guardado, y sé que a las personas que le regalo, y que le obsequio las cosas mías, la van a disfrutar igual, o más que yo, yo lo recuerdo, lo tengo todo acá, y no me lo borra nadie. Qué lindo, qué lindo, sin duda, te voy a pedir por favor que la firmes, porque, como vos decís, para mí también, Urupán tiene su lugar en mi corazón, como vos dijiste, representar una ciudad, no, es algo que, que es algo magnífico, que, por lo menos, en el año que yo estuve, me sentí muy representado, lo representás de la mejor manera, como te digo, sabiendo que representás una ciudad, un montón de gente, y sin duda que la gente te devuelve ese amor, ese cariño, así que, muchas gracias por esta gran pieza. Bueno, muchísimas gracias, y a las órdenes, como siempre. Gracias, Ananó. Gracias. Gracias.